Ya no nos podemos reír del CIS de Tezanos, que lo clavó en las pasadas elecciones generales. Y hablo incluso en primera persona. Así que a tomar nota, y en especial los partidos, de los resultados de este CIS que ahora nos informa sobre las autonómicas y municipales del próximo 26 de mayo. Y es que el PSOE gana de nuevo por absoluta goleada, incluso en plazas que estaban muy disputadas, como Castilla-La Mancha, Castilla-León o Extremadura. Tan solo en dos lugares de España, en Cantabria, donde se queda el Partido Regionalista, y en Navarra, donde va en cabeza esa alianza entre el Partido Popular, UPN y Ciudadanos, se queda La Mancha Roja fuera del espacio. Lo cierto es que hasta en Navarra va a tener problemas la derecha para gobernar porque no tiene con quién aliarse para las mayorías necesarias. Por supuesto, habrá marea roja en Baleares o en Canarias. Así que realmente el futuro de la enseñanza y cuestiones tan tan sensibles como lo que nuestros hijos van a aprender en las escuelas, pues van a verse afectadas por este cambio. En términos municipales tenemos también consolidaciones. Gana Ada Colau en Barcelona, aún por los pelos. Parece que Ribó repite también en Valencia. Y en Madrid se produciría un cambio de partido. El PSOE se haría con el poder después de décadas de otro tipo de gobiernos. Ciertamente, algo que ya no nos puede sorprender y sobre todo insisto que ya no podemos poner en duda que es que es el CIS de Tezanos y esta vez también puede acertar. ¡Gracias! ¡Gracias!